La Oración de Nuestra Gente Muy buenos días Honduras, qué placer tan enorme poderles saludar a esta hora de la mañana. Estamos en ombliguito de semana 25 de julio del 2018, ahí donde usted se encuentra en la comodidad de su hogar. Quiero invitarle que incline su rostro y cierre sus ojos, porque debemos de agradecerle al que nos permite amanecer este día. Oremos, Amantísimo Padre Celestial en esta preciosa mañana, queremos agradecer tu gran misericordia, Meterno Dios. Gracias por permitirnos nuevamente estar aquí. Gracias por regalarnos este precioso amanecer. Espíritu de Dios, declaramos que las ventanas de los cielos se abren a favor de tus hijos esta mañana. Establecemos Señor que las bendiciones vienen del norte, del sur, del este y del oeste. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor. Y todos en esta preciosa mañana así lo declaramos Señor. Imperios caerán y se rendirán a tus pies Señor. Venimos y derramamos nuestras coronas Señor a tus pies, nuestro perfume agradable. Porque venimos con un corazón concreto y humillado, agradecido por todo lo que tú nos das. Hay muchas palabras de agradecimiento para ti Señor. En esta mañana no venimos a pedir, venimos a adorarte, venimos a exaltar tu nombre. Venimos a agradecerte por todo lo que tú día con día haces, por nuestras vidas Señor. Por la vida de nuestras familias, por todas las generaciones Señor. Padre con todo aquí estamos. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser agradeciendo por todo lo que maravillas que tú nos haces. Bendices a cada Señor, a cada persona que nos está sintonizando a esta hora de la mañana. Declaramos una palabra de bendición para cada hogar hondureño. Declaramos que las bendiciones Señor se establecerán en sus vidas, como en la vida de sus generaciones. Padre que ningún dardo del enemigo Señor pueda tocarnos. Tú pones un vallado de ángeles alrededor de esta nación de Honduras, como también Señor de tus hijos. Así iniciamos esta mañana Señor de miércoles, agradecidos contigo por todas las maravillas que tú haces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. La oración de nuestra gente. Muy buenos días Honduras, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Feliz miércoles o obliguito de semana. Aquí nosotros siempre animados, siempre preparados y listos para darle lo mejor en información y en entretenimiento con nuestros distintos segmentos. Buen día Alejandra, te saludo. Muy buenos días Brian, muy buenos días Honduras nuevamente, estamos muy contentos. Ombliguito de semana, 25 de julio, ya prácticamente finalizamos este mes y entramos a agosto. Un mes que muchos esperan, un mes muy bonito y que próximamente se vienen vacaciones también, ¿verdad? Yo siento que rapidito se va eso. Para el rubro turismo, agosto es uno de los meses más importantes ya que en el Salvador se da ese famoso feriadito agostino. Por lo que más de unas 15 mil personas se trasladarán del hermano país salvadoreño a nuestro país, principalmente las zonas más importantes como Ruatán o Perlutila. Se invita por el Trujillo, qué sé yo, donde es... Lo es riquísimo. Lugares deliciosos para poder disfrutar. Que son como mucho, o sea, jalan mucho turismo a nivel internacional y la gente se está preparando. Así es Brian, a través de Facebook Live nos puede seguir como BTV Somos Todos Honduras, pero saludamos a nuestra compañera Jenny Ochoa. Muy buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo está? Muy buenos días, Alejandro y Brian, y muy buenos días a todos nuestros televidentes y a todo el equipo de producción de nuestra gente. Así amanecemos todas las mañanas, siempre contentos y agradecidos con Dios, dándole gracias por todo lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. A pesar de que usted pueda amanecer molesto, enojado, con alguna persona, no, acérquese y pídale perdón, pídale disculpas por quizás algún error que haya cometido. ¿Por qué estás tirando? Allá dice que estás enojada y vos estás diciendo eso, ¿qué pasa ahí? ¿Quién está diciendo eso? Lo que pasa es que uno hay que ser justo en la vida, hay que ser justo. Pinche está yendo de hecho a que estás enojada. Mierzo le es. No, a Ochoa le mando un fuerte abrazo, tempranito, él molestando y enojado conmigo. Anda cansadito, dice. Un día esto vamos a hacer. Anda cansado, dice. Sí, hay que comprenderlo. ¿Qué hizo? Porque está cubriendo vacaciones. Ah, está cubriendo, le toca doble turno. Doble turno. Un día esto vamos a hacer el programa de otro lado para que vean de quiénes hablamos y todo eso, o sea, para que vean cómo es el feeling, aquí es una familia. Voy a solicitar la cámara. Solicitamos, sí. Para entrar allá y a saludar. Por cierto, hablando de cámara, hoy es el día del camarógrafo y del fotógrafo hondureño, así que. Hayan sido un auto ustedes entonces para que puedan ver. No, felicidades por supuesto a los camarógrafos de BTV, verdad, un ardua labor que día con día hacen, así que los felicitamos y les enviamos un fuerte abrazo. Un equipo excepcional, sí. A cada uno de los camarógrafos de BTV les mandamos felicitaciones y ya me imagino, o sea, tempranito, en horas de la madrugada, en horas de la mañana, ellos andan afuera buscando la noticia, ¿verdad? Y muchas veces las imágenes hablan más que mil palabras, así que es un gran trabajo el que los camarógrafos hacen. Así es, un fuerte abrazo a ustedes y sin ustedes esto no sería posible, son los que hacen el trabajo duro, dar esa cámara, no crean, eso es complicado y ver si las tomas están bien o no están bien. Entonces, un fuerte abrazo a ustedes que son los que hacen posible que la transmisión llegue. Vos has querido intentar, ¿verdad? Yo, yo, yo le hago. Felicidades, Brian. Gracias. Felicidades, Brian. Yo le hago, o sea, aquí. Sí, es cierto. Como lo tiene, aquí es. A nuestro querido Mimil también, que también se ha bajado. Hoy, por cierto, chicos, hay que prepararse con abundante agua, cubrirse de los rayos del sol, porque hoy se espera un día caluroso y para esta próxima jornada también. Y esa semana ocurre un fenómeno interesante, una super mega luna, un eclipse lunar más largo del año, entonces es interesante eso. Y también, hoy termina el plazo, bueno, mañana es el plazo, ¿no? Del, 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 del paro. Ya, hoy tendría que haber una respuesta. Una respuesta, sí. Y estaban dando 900 lempiras de subsidio para los taxistas y dos mil y algo y fracción, no tengo el dato exacto para el sector de transporte. Pero, según estaba escuchando, esto todavía no ha confirmado, pues el sector taxista no estaría conforme con lo que han emitido las autoridades. Entonces, vamos a esperar que cierren el diálogo. Hay mucha actividad de noticias, ¿verdad? O sea, también en el caso Pandora, en este momento ya se están trasladando los, los que se habían, pues, detenidos. Y seis, seis más al mamo del batallón, por cierto, seis más. Sí, no, o sea, hoy es, hoy es un día de mucha actividad de noticias. Incluso nos van a estar acompañando las chicas que estarán participando en el Miss India Bonita de nuestra gente. O sea, que hoy sí tenemos bastante, bastante actividad. Tiene que estar pendiente del programa. Así iniciamos, rapidito. Rapidito. Cargado de información y todo listo. Uno, dos, tres, arrancamos con... La buena de hoy. Rapidito, acá, le saqué el gante. Y en la buena de hoy, Choluteca ocupa tercer lugar en rendimiento educativo. Muy buena noticia. Muy buenas noticias. Mejorar los rendimientos escolares en la rezagada área de matemáticas en el tercer ciclo es el reto que se han propuesto alcanzar las autoridades y docentes de Choluteca. La mejora de los rendimientos educativos alcanzados por el departamento de Choluteca es la más reciente evaluación de desempeño representa un reto para las autoridades regionales del ramo. Durante el 2015, el departamento ocupaba el décimo segundo puesto en rendimiento escolar y este año se posicionó en el tercer puesto, Brian. Las autoridades educativas evaluaron a 15.756 alumnos matriculados en los nueve grados escolares de los cuales se obtuvo la muestra necesaria para establecer el avance de los indicadores. Otro aspecto que se tomó en cuenta para establecer el rendimiento fue la participación de los docentes y su evaluación en conocimientos. El aumento en el ranking asegura educación se ha logrado con el esfuerzo de docentes, directores, distritales, municipales y los titulares de la dirección general departamental a través de la ejecución de múltiples actividades que van desde la capacitación docente hasta la aplicación mensual de las pruebas menstruales a los alumnos que día a día van superándose a sí mismos. Y más que todo, ¿verdad? En la rezagada materia de matemática, ¿verdad? Ocupando el tercer puesto. ¿Qué tal fuiste en matemáticas? No, sí, fui bueno, fíjate. ¿Me parece que no? No, 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 pero sí fui bueno. No tuve muchos problemas. De repente para mí no era tanto garrotear, sino que era más lógica, pero pues cada quien tiene su forma de hacerlo. Qué bonito es saber, ¿verdad? Que en nuestro país hay muchos jóvenes que desean día con día salir adelante y que tienen mucha iniciativa, ¿verdad? Así que en buena hora para el departamento de Choluteca. Así es, y felicidades. Tercer lugar, el rendimiento académico a los amigos y hermanos de Choluteca. A ustedes un fuerte abrazo ahí a la distancia. Bueno, pero lo que también es noticia a esta hora de la mañana es el tráfico vehicular. ¿Cómo se encuentran las diferentes arterias si Jenny Ochoa nos amplía? Así es, vamos contigo, Jenny. Buen día. El reporte del tráfico en Nuestra Gente. Así es, son las 7 y 10 de la mañana y mire cómo están las diferentes calles en Tegucicalpa. Nos están alertando y hay bastantes puntos rojos. Esto significa que hay bastante tráfico vehicular. Este día ya comienza la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sus clases debido a después de este paro de transporte. También algunos institutos que el día de ayer muchos alumnos no fueron porque estaban inseguros si había o no habían clases. Pues ya hoy se incorporan todos y por eso encontramos que hay bastante tráfico vehicular. Miren, nos ubicamos en este momento en la salida al sur y miren cómo está nada más la salida al sur. 8 kilómetros por hora para todos los que vienen del manantial, del tizatío y que van a comenzar a bajar por esa zona de la Santa Clara, de la Santa Rosa. Encontrará congestionamiento de vehículos en la San Agustín también. Miren cómo está en este momento el tráfico vehicular en la carretera al sur. Hay bastante congestionamiento de vehículos en estos momentos. Ahora bien, nos vamos a movilizar y nos quedamos en el anillo periférico, cerca del lugar que encontrará un tráfico de los 18 kilómetros por hora. Miren cómo está el congestionamiento de vehículos en este momento para todos los que se van a dirigir para el Ato de en Medio, para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, encontrarán congestionamiento vial. Ahora nos vamos a movilizar y nos vamos para la calle Los Alcaldes. Los Alcaldes, si le dicen las calles Los Alcaldes, ¿ustedes saben por qué? Pasaron demasiados alcaldes y costó reparar ese boulevard. Miren cómo está en este momento 6 kilómetros por hora, así está la calle Los Alcaldes. Ahora bien, si usted viene del aeropuerto Toncontin, encontrará congestionamiento de vehículos. Miren cómo está en este momento que nos están reportando los Weiser, que son a 7 y 12 de la mañana. Nos dicen que está a 6.3 kilómetros por hora en esa zona del aeropuerto Toncontin. Hoy sí encontramos tráfico por todos lados. Miren el boulevard Fuerzas Armadas, el boulevard Económica Europea. De igual manera también hay congestionamiento de vehículos. No movilizamos para el lado del norte. Miren cómo está la colonia Cerro Grande, 22 kilómetros por hora. De verdad que usted tiene que ver cómo hacer para poder movilizarse a su trabajo. Porque por todos lados observamos que hay congestionamiento de vehículos. En Boulevard Morazán de igual manera. Pero bueno, lo que usted tiene que hacer siempre es levantarse tempranito de sus casas para no encontrarse con este congestionamiento vial. Este ha sido el reporte del tráfico de nuestra gente. Seguimos con Brian Guzmán. El reporte del tráfico en nuestra gente. Gracias, Daniel Ocheva, por informarnos cómo está el tráfico en la capital. Pues de inmediato vamos a internarnos en las portadas de los distintos diarios de circulación nacional. En los casos más relevantes que se da, como el caso Pandora ahorita, donde seis imputados más van a prisión. Y entre otras notas, le acribían a un importante transportista de la zona de Cortés. Así que vamos a revisar las portadas de inmediato. Vamos a colocar en pantalla la tribuna. Hoy, desde la capital de la República, 7 con 13 minutos, miércoles, obliguito de semana. Propuesta del gobierno en bono de 900 lempiras por taxi, 2.550 por bus al mes. Aunque los taxistas rechazan esta propuesta, ya que desde el 2010 habían también hecho una propuesta de un bono y se quedó en el aire. Así que vamos a ver en qué concluye la reunión de esta noche para dictaminar una resolución final en cuanto a este tema del sector transporte. El batallón, seis acusados más por Pandora. Se entregaron voluntariamente, mientras que el viernes era el eclipse lunar que yo les comentaba. Así que vamos a ver qué pasa. Y a metraer empresario del transporte en la zona norte, principalmente en Cortés. El Chele Coto era conocido y pues le han quitado la vida. Lo más importante y relevante, pasamos a revisar otro diario. Mientras en pantalla aparecen los imputados, los que están libres y los que están prófugos en el caso Pandora. Cinco niños hondureños mueren calcinados en Estados Unidos, entre otras notas relevantes que nos trae este diario. Seguimos revisando. Vamos a ver qué nos trae el heraldo en su principal titular, proceso judicial en el caso Pandora. Otro seis más tras las rejas y aparecen en pantalla los funcionarios de los ocho señalados en el caso Pandora que se entregaron ayer a la justicia. Fueron enviados al primer y segundo batallón en detención judicial. Las acusaciones contra los otros dos fueron desestimadas, pero deben presentarse hoy audiencia. Ninguno de los 25 goza de privilegios. Gobierno propone descuento en bomba del 900 a taxistas y 2.550 para buses. Falsos pasajeros acribuían a dueños de autobuses. Esto en Cortés, precisamente. Lo más importante, seguimos revisando otro diario. Atención, mucha atención, miércoles 25 de julio. Revisamos ya en el país cinco niños que lastimosamente mueren calcinados. Esto en New Jersey, en Estados Unidos. Seguimos revisando el país acribillado, transportista. Y podemos ver en imagen al transportista más conocido como el Chele Cotto. Germán Cortés Cotto, pues le han quitado la vida. Llegaron algunas personas fuertemente armadas y le han, de varios disparos o de varios impactos de bala, le han quitado la vida a este empresario de Cortés. Andaban campantes con 900 mil empiras. Según la policía, el dinero iba a ser utilizado para comprar cocaína en San Pedro Sula. Pero la policía le ha dado detención a estos dos caballeros con billete en mano. Y revisamos el último diario esta mañana. Vamos a ver qué nos trae diario la prensa. Lo capturan con 900 mil empiras y mueren cuatro manitos hondureños. Y primita en el incendio en Estados Unidos. Mientras que su principal titular se hizo más a la cárcel por el caso Pandora. Entre los enviados a prisión figura Jacobo Regalado, ex ministro de la Secretaría de Agricultura. Y hoy es la audiencia inicial. La policía busca a nueve prófugos para capturarlos. Mientras, también destacan la noticia del empresario a quien le han quitado la vida. Germán Cotto, asesinado por sicarios que iban como pasajeros en un bus que él manejaba. Hay dos hipótesis. Extorsión o enemistades. Así que veremos el dictamen final por parte de las autoridades en cuanto a este asesinato de este conocido empresario en la zona de Cortés. Y que, pues, por alguna de esas dos hipótesis le quitaron la vida. Y en el caso Pandora, donde seis más, pues, fueron trasladados a las distintas centros penitenciarios del país. Esperamos que todavía se dé captura de las ciertas personas que están prófugas. Así que vamos a ver en qué concluye este caso. Y, obviamente, algo que también genera mucha importancia es la reunión de esta noche para ver en qué queda el gobierno con el rubro transporte. Si al final, pues, hay un acuerdo o habría movilización por parte de las miles de unidades de transporte que hay aquí en el país. Eso sería el día de mañana. Lo más importante y lo más relevante a esta hora. Le doy paso a mi compañera Alejandra Rivera. Gracias, Brian Guzmán. Para hoy esperamos mucho calor a nivel nacional. Le tengo todos los detalles al regresar de la pausa. Estás viendo Nuestra Gente. Continuamos con más. El clima en Nuestra Gente. Para hoy se espera mucho calor a nivel nacional y eso es debido a la ausencia de lluvias como también de nubosidad en el territorio nacional. Al menos un poco, pero esto en la zona sur del país debido a la humedad que viene del Golfo de Fonseca. Y eso estaría produciendo que las temperaturas sean mucho más imperantes en el transcurso del día. Hay que tomar las medidas de precaución necesarias, sobre todo con el tema de la insolación en la zona sur y norte del país, que es donde se registran las temperaturas mucho más altas, sobrepasando los 35 grados centígrados. Para Tegucigalpa, hablando específicamente, esperamos condiciones altas, máximas de 30 grados centígrados, mínimas de 17. Aquí se descartan las lluvias, los cielos estarán sumamente despejados. Para la zona norte del país, el calor sigue siendo imperante, máximas de 34, mínimas igual de cálidas de los 24 grados centígrados. Se mantienen los cielos despejados en este sector. Para la zona centro, Comayagua, se pueden estar registrando algunos nublados ocasionales, temperaturas máximas de los 34 grados centígrados, con una sensación térmica que podría estar rondando entre los 35 grados centígrados y 38 grados centígrados. En horas de la noche, temperaturas mínimas igual de cálidas de los 21 grados centígrados. Para Tegucigalpa o Lancho, el pronóstico de lluvia se puede estar registrando de carácter muy rápido, más que todo en las zonas altas y montañosas. Esperamos temperaturas máximas de los 33 grados centígrados y mínimas de los 21 grados centígrados. En la zona sur del país, descartamos las lluvias, nublados ocasionales, temperaturas máximas sobrepasando los 37 grados centígrados, es decir que con la sensación térmica podría estar llegando hasta los 42 grados centígrados. Temperaturas mínimas igual de cálidas de los 24 grados centígrados en horas de la noche. Más adelante nos encontramos con otros detalles, estamos listos con la información con el licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días. El clima en nuestra gente. Bien, gracias Alejandra, gracias Brian y también a Jenny. Son las 7 con 24 minutos. Amigos, televidentes, radioescuchas, quienes nos están viendo también a través de nuestra señal de Facebook Live, les enviamos un saludo cordial y que tengan una buena mañana al margen de los problemas que se están enfrentando en términos generales en el país. Sí, nos sumamos a la felicitación que hacían nuestros compañeros temprano comenzando la revista informativa Nuestra Gente. Fue hace 23 años cuando este servidor presentó en el Congreso Nacional, siendo diputado, ese proyecto de decreto para que se celebrara el 25 de julio, el día del camarógrafo en nuestro país. Así como se celebraba también el día del periodista, o se celebra todavía el 25 de mayo, los camarógrafos y los fotógrafos tienen derecho a celebrar porque trabajan igual o muchísimo más que los propios periodistas. Así que felicitaciones a todos los camarógrafos, a todos los fotógrafos y muy especialmente a quienes laboran acá en la empresa. Vamos a comenzar con las noticias. Muy temprano, la madrugada de hoy, fueron trasladados también al primer batallón 6 de los 8 implicados en el caso Pandora, sumándose a los 19 que ya originalmente antier, la propia juez que está llevando el caso, la magistrada Lidia Álvarez Sagastume los había enviado. Únicamente se han salvado Mario Rolando Suazo Morazán y su hijo Mario Rolando Suazo Matute porque desempeñaban una labor de trabajo en agencia de publicidad y la abogada Álvarez consideró que no tenían por qué ir al batallón, pero sí presentarse esta mañana muy temprano a la propia Corte Suprema de Justicia. Pero les presentamos con nuestro compañero Johnny Quito imágenes y redacción de lo que fue el traslado de estas personas, seis en total. Hablamos de José Luis Flamenco Mejía, Miguel Edgardo Martínez, diputado, José Francisco Velázquez Sánchez, Ernesto Galeas, acusado por el delito de abado activo, sumado, Jan Franscois, cuñado del actual presidente de la República. Una detención judicial son Jacobo Regalado, Miguel Edgardo Martínez, Josué Velázquez Sánchez, José Flamengo Mejía, Ernesto Galeas Martínez y Joan Fransuá Marí. A todos ellos el Ministerio Público los presume responsables del delito de lavado de activos. ¿Por qué a estas dos personas no se les dictó detención judicial? Al final, ¿qué elementos fueron los que pudieron permitir esta situación? Gracias. A esas dos personas no se les dio ninguna de las medidas, ya que el Ministerio, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República, no cambió en la resolución que ellos dieron y rectificó, no pudo rectificar lo que es la tesis acusadora, ya que ellos no reúnen los elementos de los delitos por los que el Ministerio Público los tenía acusados. Entonces, por eso no se les da ninguna medida, sin embargo, las dos personas que no se les dio ninguna de las medidas son Mario Suazo Matute y Rolando Suazo Morazán, ya que durante la declaración se cambió la tesis acusatoria, tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría General de la República, ya que los mismos no cumplen con los elementos para que los catalogaban en el delito de lavado de activos por los que se venían siendo acusados. Contacto en vivo en Nuestra Gente La comparecencia hoy ante la juez que lleva el caso, la magistrada Lidia Álvarez Agastume, está programada para las 8 y 30 de la mañana, pero ella dijo que tenían que estar por lo menos hora y media o dos horas antes en la Corte Suprema de Justicia. Ahí han llegado tres busitos desde el batallón hacia la Corte Suprema. Muy temprano, Merari Borjas con Zahid García están listos para informarnos lo que está sucediendo en este momento directo cuando son a 7 con 28 minutos. Adelante, Merari. Adelante, Merari. Bueno, vamos a ver, estamos viendo imágenes en este instante de la compañera Merari Borjas para que nos informe en este momento de lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, donde han sido llevadas las personas que ayer o hoy, prácticamente temprano de la madrugada, fueron trasladados al primer batallón de infantería. Es importante destacar que, insistimos, el ex ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado Weizenbluk, también José Luis Flamenco, Miguel Edgardo Martínez, José Francisco Velázquez Sánchez, Ernesto Galeas y Jen Franscois, quien era el esposo de la ingeniera Hilda Hernández, hermana del presidente de la República. Tratamos de verificar nuestra señal una vez más desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Estamos con Merari? Bien, vamos a regresar, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia. Adelantándoles también que las personas que se encuentran prófugas, porque hay una orden de captura contra ellas, son Fernando José Suárez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Sicto Pineda Hernández, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Claudia Yamilet Noriega González, Álvalu Ramírez Hernández, Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Elvin Ernesto Santos Lozano, a quienes se les considera prófugos de la justicia y en cualquier momento pueden ser capturados también por la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Adelante Merari, adelante Merari. Vamos en este momento, lo intentamos nuevamente con Merari Borjas. Adelante Merari. Muy buenos días, licenciado Zelaya, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Así es, a esta hora de la mañana estoy ubicada en la Corte Suprema de Justicia, exactamente en el Tribunal de Sentencias, en donde se va a llevar a cabo, en punto de las nueve de la mañana, la audiencia inicial para veintinueve de los treinta y ocho implicados en el caso Pandora. Les podemos informar a esta hora de la mañana que en tres buses rapiditos en el estacionamiento de este Poder Judicial ya han hecho su ingreso los imputados y entre ellos los diputados Elvin Santos y Celín Discoa y Edgardo, los que son más mencionados en este caso. Licenciado, ¿tiene usted alguna consulta en los estudios? No, me dice, pero casi siempre. Pero vamos a, el traslado de estos, es que realmente yo mismo cuando me molesto, el traslado de esta gente del batallón se incluye también a las dos damas de Cefas, hablamos de Norma Caffi y también Laura Arita, se encuentran en el interior en este momento de la Corte Suprema de Justicia y los diputados de los cuales usted ha hecho mención. Por supuesto que sí, licenciado. Tenemos información que ya los veintinueve, los veintinueve imputados ya han hecho su ingreso a la sala de sentencia. Están a la espera de que a las nueve de la mañana comience esta audiencia inicial que se pronostica. Será maratónica por la carga probatoria que tiene el Ministerio Público y las pruebas a evacuar. Está programada la audiencia a las ocho y treinta de la mañana. A las ocho y treinta de la mañana está programado que van a comenzar en forma individualizada la comparecencia de las veintiocho personas que están en este momento, porque hay siete que se consideran prófugas y una que ya falleció. Hablamos del exministro de Finanzas, el abogado William Sean Wann. En uno de estos busitos fueron trasladados, pero entiendo que fueron tres en total los buses. Uno de ellos los vemos en pantalla. En este momento han sido trasladados los diputados, los empresarios, personas particulares también que están vinculadas en este caso denominado Pandora. Vamos a regresar en unos minutos desde la Corte Suprema de Justicia con nuestros compañeros Zona 7 con 32. Vamos a ir a San Pedro Sula con Nelson Vieda y Tulio... Sí, es que estoy confundido también, realmente estoy... Vamos con Nelson Melgar y Tulio Vieda a San Pedro Sula, una jornada de oración de las autoridades de la Fuerza de Seguridad Institucional. Adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, televidentes de nuestra gente. En efecto, ha concluido la jornada de oración este día aquí en las instalaciones de Fusina. Me encuentro con la portavoz de esta institución, la capitán Eni Vega. Buenos días. Sí, muy buenos días. Este día hemos encomendado a dedicarle un tiempo, un espacio a nuestro Padre Celestial a través de esta séptima jornada de oración que se realiza en las instalaciones de las 105 brigadas y donde han venido cada uno de los miembros que conforma Fusina, la Policía Nacional, la Policía Militar y todos los miembros de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Fusina, quienes han acompañado y han recibido la palabra del pastor Elvis Peña, quien nos ha traído esa palabra de fe, esa palabra de espíritu, todo ese regocijo espiritual que nos da el valor de pedirle a Dios que nos acompañe en cada una de nuestras tareas. Es importante porque ustedes como institución armada se exponen a muchas situaciones en la calle. Sí, estas jornadas de oración tienen, desde el 2014 se han venido realizando y es parte de un plan de implementación donde cada uno de los miembros de Conforma Fusina recibe esta palabra mes a mes. Un mes de manera con la religión católica, otro mes con nuestros hermanos evangélicos y esto es lo importante, tener esa comunión con nuestro padre para que nos encomienden cada cada de las tareas porque nos exponemos a la delincuencia en nuestro país y esto más que también le pedimos a ellos que nos guarden y nos protejan también a nuestras familias. Y estamos claros que sin la presencia de Dios no somos nada. Así es, definitivamente tenemos que darnos la humildad y el regocijo en la mañana para pedirle y encomendarle a Dios cada una de las tareas que nos dan, que nos asignan para que Él nos proteja, nos guarde y nos cubra con su manto sagrado y que nos cubra con la sangre de Dios. Muchas gracias, declaraciones de la Capitán Eni Vega, quien es la portavoz de Fusina en el norte del país. Con este informe yo regreso a Estudios Principales. Buenos días. Contacto en vivo en Nuestra Gente. Buenos días, gracias Nelson y Tulio en San Pedro Sula. Son las 7 con 35 minutos mientras usted descansaba, aparte del traslado de los acusados en el caso Pandora hacia el sector del primer batallón y en Cefas. Nuestro compañero Johnny Quito también hizo un recorrido por la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela y nos presenta los acontecimientos más relevantes que han ocurrido. La Policía Nacional fue alertada en horas de la noche del cuerpo de una persona ensabanada en la colonia Santa Cecilia, sector 2. Hasta el lugar de la escena se hizo presente autoridades de medicina forense y la dirección policial de investigaciones para recabar datos. Sin embargo, las evidencias fueron pocas, ya que en este tipo de levantamiento no hay muchas pistas que den con las personas involucradas en tal acto. El cuerpo de la persona encostalada fue llevado a las instalaciones de medicina forense para continuar con las investigaciones y ver la identidad de la persona. Preliminarmente se maneja que es una fémina entre una edad de 20 a 25 años. El cuerpo de la mujer permanece en la unidad de ciencia forense. Cabe mencionar que en lo que va de la semana ya son dos personas que aparecen asesinadas de esta forma, por lo que las alarmas están a la orden del día. En otro sector de la capital, una persona de la tercera edad fue víctima de un accidente cuando transitaba a la altura del anillo periférico por la colonia El Hato de Enmedio, sin darse cuenta de un vehículo que venía en veloz carrera. La dama fue auxiliada por miembros del 911, los cuales le brindaron los primeros auxilio y la trasladaron hasta el hospital escuela. Hasta los momentos, según médicos de emergencia, su estado es reservado, ya que las heridas y los golpes fueron de gravedad. Por su parte, las autoridades policiales realizaron las averiguaciones del caso y la detención del conductor del vehículo que atropelló a la señora, quien hasta los momentos se desconoce su identidad. Hasta aquí este resumen de noticias, volveremos a las 8 y minutos, así que estar pendientes y por supuesto sigan con la revista informativa Nuestra Gente. Son las 7 con 37, si va saliendo de su casa, en la zona central puede sintonizarnos a través de la 92.5 y en el norte del país a través de la 97.7. Si usted no dice a tiempo lo que siente, luego sentirá mucho no haberlo dicho. Vamos con Jenny Ochoa en este momento, continuamos con nuestra revista informativa. Buenos días, Jenny. Buenos días, Jorge Zelaya. Así es, nosotros seguimos con más información. Llegó la fecha que Tegucigalpa estaba esperando. Se viene la gran tómbola regalona de BTV. Únase a toda la familia de BTV este domingo 29 de julio a partir de las 3 de la tarde en la plaza ante el central del Metromall. Concursos, premios, regalos, artistas, invitados y mucha diversión para toda la familia. BTV se pone regalón porque BTV somos todos. Nos vemos el domingo en Metromall. Con más. Nuestra Salud. Listo, en el segmento Nuestra Salud. Y en esta mañana le damos la bienvenida al cirujano Luis González, que siempre nos acompaña los miércoles para hablar sobre esos temas que a usted le puede interesar. Recuerden enviar sus consultas al 3182-4375 para que puedan enviar cualquier inquietud que tenga y también a las líneas de teléfono que van a aparecer en pantalla. Hoy vamos a estar hablando acerca de la abdominoplastía. ¿Qué quiere saber usted sobre este tema? Pueden enviar sus consultas. Doctor, bienvenido. Vamos a hablar sobre este tema de que a mí me encanta hablar de esto porque sabemos que las mujeres, cuántas deseamos poder hacernos esta cirugía. Por supuesto, Jenny. Seguramente que nuestros amigos televidentes han oído anteriormente hablar de abdominoplastía, que para algunos es hasta difícil pronunciarlo, pero no le miro cómo. Viene de la palabra abdomen y plastía después de moldear, moldear el abdomen. Esto es una cirugía que actualmente es de las más frecuentes en cirugía plástica estética, donde tanto la mujer como el varón mejoran ese abdomen, ese abdomen que se mira con exceso de piel, donde los músculos ya no están juveniles, ya no están unidos unos entre sí, sino que están un poco flojos y también hay defectos en la piel como estrías en aquellas que han tenido varios embarazos o han tenido altas y bajas de peso. Por supuesto, únicamente se hacía al principio para mujeres que ya habían terminado la paridad. Decimos que ya hasta se operaron para no tener más hijos. Este término ha cambiado. Esto ha cambiado desde 1988 para qué? Para acá, para atrás, para adelante. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, después de hacerse esta abdominoplastía, pues se volvían a casar, volvían a tener hijos y la naturaleza nos demostró y nuestra experiencia de que no hay una realmente contraindicación de operar a pacientes que no han tenido hijos o que les falta tener hijos o incluso que sean vírgenes y con un futuro vayan a tener hijos. Entonces es ahí donde los términos y las técnicas y asimismo el avance en la cirugía estética va cambiando. Hombre, por ejemplo, el gran famoso este Arnold Schwarzenegger que fue dos veces gobernador de California, él era una persona sumamente musculosa, pero como se metió a la política, dejó de hacer ejercicio, pues nosotros miramos en el antes y el después, en muchas veces, donde el abdomen ya estaba flojo, los músculos flojos, caídos por la buena vida, por el sedentarismo. Entonces los hombres también estamos propensos a mejorar nuestro abdomen a través de una abdominoplastía. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Las indicaciones, mujeres que han tenido uno o dos o tres embarazos o múltiples, dos mujeres u hombres que han tenido altas y bajas de peso de tal manera que tengan exceso de piel en el abdomen, tengan los músculos un poco flojos o a través de la línea media, como van a ver ustedes en la charla que les traje, estén separados. Y tres, que tengan la piel que está entre el ombligo y el pubis, que esté con muchas estrías. Entonces esa piel se remueve y se retira. Ahí estamos viendo ahorita en pantalla. Estas son las indicaciones más frecuentes, como podemos decir. Aquellas pacientes que ya llegaron a un nivel de vida donde son disciplinadas, que estas son las ideales, ¿verdad? Que tienen una dieta adecuada, hacen ejercicio, se cuidan y se dan cuenta que por muchos ejercicios que hacen, el abdomen siempre está flojo, el exceso de piel tampoco le mejora, entonces son candidatas a una abdominoplastía. En la siguiente diapositiva, miramos de que hay múltiples variaciones. En realidad hay 15 variaciones en el término de abdominoplastía, el cual ya vamos a abordar dentro de unos instantes. Pero aquí estamos viendo quizás lo más, podemos decir, frecuente entre todos. O el de hacer el famoso abdominoplastía completa, en inglés se dice full tummy tuck, candidato, o mini tummy tuck. En ningún momento esto significa incisiones chiquitas, eso lo quiero dejar claro. Las incisiones van a depender del exceso de piel. Si el exceso de piel es mucho, entonces obviamente la incisión va a ser más grande. Yo soy anti cicatrices grandes. Para mí una cicatriz chiquita mejor, pero si nosotros ponemos una cicatriz pequeña y dejamos ese exceso de piel, el resultado es malísimo. Así como las cesáreas, doctor, que normalmente son algo pequeñas, dependiendo también del tamaño del bebé, ¿verdad? Pero normalmente la hacen algo pequeño. Exactamente, si a un bebé chiquito es pequeño, pero si usted es un bebé enorme, ¿cómo lo va a sacar? Entonces el niño puede sufrir, ¿verdad? Es algo así parecido, muy buen punto, Jenny, en realidad. Ok, ¿qué estamos viendo ahorita? Básicamente ahí es donde nosotros trabajamos, en esa área que está ahí rosadita, es donde nosotros trabajamos para mejorar ese abdomen. Ahora, con la nueva tecnología, la tecnología láser nos da una gran ventaja. Y esto, óigalo bien usted. Pongamos la que sigue. Aquí estamos colocando anestesia local. Así como usted lo está escuchando, anestesia local, por supuesto en un quirófano, con todas las delays, con circuito cerrado, con un anestesiólogo, con todos los monitores cardíacos, etc. Pero la paciente está despierta con sedación y se está operando. Ella siente, o él, porque también los hombres se hacen esto, sienten de que estamos ahí manipulando, escuchan la música y todo, pero no es necesario dormirlo completamente, sino que utilizamos un tipo de anestesia especial para poder proceder a hacer este procedimiento. Ok, en algunas que son muy nerviosas o dicen, doctor, yo no quiero saber nada, a mí duérmame, ok, vamos con anestesia general. Tenemos para las dos. En la siguiente diapositiva, que también les traigo, vemos otro detalle importante. ¿Ponemos la siguiente diapositiva? Ok. Algunas veces, y esto quiero dejarlo bien claro, no siempre, se puede hacer la abdominoplastilla combinada con una liposucción láser. No siempre. Hay sus indicaciones específicas. Lo ideal, déjeme decirle, es pasar primero por una liposucción láser del abdomen, del dorso, de alguna forma, ¿verdad? A veces agarrar esa grasita y colocarla en los glúteos. Luego esperar de seis meses a un año para hacerse la abdominoplastilla. Pero hay pacientes que realmente sí tienen las indicaciones, porque quizás el abdomen, en la parte de acá del frente, está delgado, ¿verdad? No tiene exceso de grasa, pero ella o él tiene una llantita, son unos love handles acá atrás, le hacemos la liposucción láser y al mismo tiempo se puede hacer la abdominoplastilla. Eso, pues, es lo que nos da un punto de que sí lo podemos hacer y se convierte en lipoabdominoplastilla. Si no es, si no tienen mucho exceso de piel. Correcto, correcto. Lo que pasa es que esto lo han ido abusando. Dicen, bueno, si en esta se pudo y esta es un poquito más gordita, ¿por qué no hacerlo? Y es ahí donde vienen los problemas. Yo soy un cirujano plástico que no pongo en riesgo a nuestros pacientes. Y son bien, yo mejor prefiero no hacerle nada, no hacerle nada. Y me dicen, doctor, pero fíjese que me lo hacen en otro lado, váyase. Ojalá que le vaya bien y que no le pase nada. Pero en mis manos no, soy muy cuidadoso y prefiero perder a este paciente porque el objetivo es ayudarlo o ayudarla. No venir y darle falsas expectativas y ponerle en riesgo para que las cosas pasen. Ok, una cosa bien importante también con abdominoplastilla, y usted tiene que tener claro esto, es que hay una incisión. En el anterior nosotros pudimos ver un bikini que era negrito. En ese bikini ahí va a haber una incisión. Yo estoy caracterizado por hacer las incisiones sumamente bajas. ¿Para qué bajas? Porque cuando la mujer está en la piscina, a veces se baja un poquito el bikini y no quiere que se mire esa cicatriz. Eso es número uno. Número dos, tiene la oportunidad de dejarse ver bien ese abdomen bonito y de tal manera que ella anda enseñando su abdomen y los espectadores que están viendo dicen, qué barbaridad, tiene dos, tres hijos, tiene 40, 50, hasta 60 años y le miro ese cuerpazo, no sé cómo hace. Se llama cirugía estética de abdomen. Siguiente diapositiva, pues miramos acá, este es un bosquejo y a mí me encanta esta parte, cómo poderlo explicar, porque aquí no hay sangre, no hay cuerpo humano, sino que usted tiene que usar su imaginación. Y es en 3D. Ahí estamos viendo que estamos levantando esa cantidad de piel, o nosotros le llamamos segmento o colgajo cutáneo, cutáneo, ¿verdad? Donde va toda la piel con su grasa, va a ser levantada y estamos exponiendo el músculo recto abdominal derecho y el izquierdo. Si ustedes se fijan, en la línea media hay una parte blanca, que esto se llama aponeurosis, donde no hay músculo. Entonces, señoras, esto se llama o se conoce con el nombre de diastasis de los músculos rectos abdominales, lo cual más bien hay que separarlo y unirlo entre sí con sutura mecánica, desde la apéndice sifoides hasta el pubis. Si ponemos la siguiente, para que ustedes puedan ver, ahí tenemos parte de lo que estamos haciendo. El ombliguito realmente es el mismo. El ombliguito cae, pero jalamos el segmento de piel, pongamos la siguiente, jalamos el segmento de piel, la que sigue. Vamos a poner la siguiente imagen, ahí está. Ahí estamos viendo cómo el músculo está siendo unido entre sí, el músculo recto abdominal, ¿verdad? A veces tocamos los otros musculitos, que son el oblicuo interno y el externo, llamado también mayor y menor, o a veces no, en este caso no, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa con ese exceso de piel? Pongamos la siguiente para que usted sepa y pueda ver. Ahí estamos, bajamos ese faldón. Ah, ok, del ombligo hasta abajo, de ahí desaparece toda esa piel. Desaparece por completo esa piel, suturamos bien abajito, hacemos un nuevo ojito, sacamos ese ombligo, lo estamos reconstruyendo y ahí tenemos el superabdomen nuevo. Siguiente diapositiva. Ahí estamos viendo. La incisión, así como las tiendas, miren ustedes, bien pegada al pliegue en las piernas, que eso es lo que está de moda, para que quede bien escondidita. Mira, dejamos dos drenitos, esos como tubitos que se miran ahí como grises. Ajá, ¿qué pasa con eso? Esos son tubitos para que esté chupando el agua que nosotros tiramos normalmente en el abdomen. Después de cualquier cirugía, hay un líquido ceroso o cerosanguinolento donde tiene que estar chupado por estos drenajes en succión cerrada, se llaman. Siguiente diapositiva. Entonces, de nuevo, hacemos la curación. Siguiente diapositiva. Aquí presentamos más o menos, esa es la incisión y por eso la pongo en televisión, porque usted debe mentalizarse de que hay una incisión que va a ser dependiente del extra piel que usted tiene, ¿verdad? Siguiente diapositiva, con manejo posquirúrgico, con láser, también con cremitas, con PRP y varias cositas. Si ponemos la siguiente, mejoramos esa incisión, va desvaneciendo, nunca borrarse ojo, sino que desvaneciendo para que la paciente se sienta bien, la pareja también y dice, yo no miro ni siquiera aquí nada, porque hemos tenido una buena cicatrización. Siguiente. Ahí seguimos viendo, ahí es donde le decía yo, muchas veces lo que hacemos es sacar esa grasita, colocarla en los glúteos, pero aquí no se equivoque, esto es previo a la cirugía, previo a la cirugía. Antes. Antes, hemos hablado acá del levantamiento glúteo brasileño, creo que hace como un año hablamos, ¿verdad? Y lo podemos volver a hablar este año, ya días no hablamos de eso, donde sacamos la grasita y la vamos a colocar en los glúteos para ponerlos de una manera muy bonita y que se mira más armónica ese abdomen. Siguiente. En otras ocasiones, hacemos la vuelta con la cicatriz, le damos la vuelta, y esto se llama abdominoplastía circunferencial, llamada también... Hay personas, me imagino, que han estado con sobrepeso, que incluso hasta en la espalda... han bajado de peso y tienen mucho flojo de piel, se llama abdominoflancogluteoplastía, o sea, que le mejoramos el abdomen, le mejoramos el dorso inferior y también levantamos los glúteos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero también tiene sus indicaciones específicas. Siguiente. Aquí, miran todo lo que les había dicho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, con liposucción previo, o durante, o después, nos hace más o menos unas 18 variaciones de la abdominoplastía. Entonces, ustedes se fijan, no es una cosa sencilla, es algo que tenemos que verla para poder decir qué es lo que le vamos a hacer. ¿Cuántas son las variaciones? Debe ir a consulta para ver cómo le podemos ayudar. Siguiente diapositiva, vamos a ver aquí a casos reales. Esta es una señora de 68 años que básicamente, no podemos hacer liposucción con una señora de 68 años, básicamente lo que quería ella era quitarse ese fagón, ese delantal, esto se llama dermolipectomía, abdomeno flanco. Siguiente. ¿Mejoró? Sí, algo, pero no podemos hacer mucho. Pero ahí el ombligo no se eliminó, ¿verdad? No se eliminó, esta es una dermolipectomía. Siguiente. Bueno, aquí miramos otro caso más bravo, hasta tiene un pico, ¿verdad? Tiene un pico y le hemos mejorado. Ella no tiene 68, pero sí, ya tiene 60 años. Siguiente. Miren el perfil, aquí no hay liposucción, no hay otra cosa más que él, prácticamente la cirugía del abdomen, abdomenoplastilla. Siguiente. Sí. Ahí lo podemos ver en otros ángulos. Siguiente. Aquí les tengo un caso que usted me puede decir, Jenny, bueno, ¿y por qué lo operó, doctor? Bueno, la paciente en primer lugar está parada, está con los hombros extendidos, pero cuando ella se sienta y se pone bikini, se le caen aquel montón de rollitos. Entonces, casi no hay diferencia y por eso la pongo parada. Sí. Pero ahí miramos la incisión que es bien bajita. Ahí está. Cuando ella se sienta es un abdomen plano que ya no se le hacen esos rollos. y vamos a ver otros, otros, miren, otros casos, ahí estamos viendo, sigamos poniéndolos, miren, ahí podemos ver casos del antes y del después donde hemos realizado ¿A ella qué le realizó, doctor? Liposucción, eso se llama lipoabdomino flanco plastilla. Ah, usted nos explicó que en algunos casos sí se podrían hacer los dos. Correcto. Ok, en ella, lo primero que dice fue el Brazilian butt lift, que fue sacar la grasita, colocarla en los glúteos. Ella tiene 56 años y hay que hacer cirugías pausadas. Pero quedó con un cuerpo que no parece que pudiera así. Incluso muchos me dicen, doctor, mire que le toman fotos a veces acá en ABTV, así quiero quedar yo y así soy. Hágamelo de un solo, no, esto no es de un solo. Siguiente, estos son cirugías que se van haciendo poco a poco porque recordemos que hay algo que se llama respuesta metabólica al trauma quirúrgico. Entonces, tenemos que ser como bien, bien pausados, bien cautelosos para que nuestras pacientes salgan bien. Se pueden operar, señoras, así de gordita, sí se pueden operar, pero poco a poco, no de un solo y siempre hablando de régimen, hablándole de dietas y hablando de disciplina de mantener esto porque esto es un reto para ella. Una vez de que nosotros hicimos este tipo de cirugía, ella, su trabajo es mantenerlo. Miren los glúteos, qué bonito, miren cómo le cambié por completo. Entonces, son pacientes que se han hecho cirugías no de un solo sino que van unas pausadas con otras. Incluso hay unas que pues le mejora el ombligo también. Sí, claro, miremos ahí, vamos a ver otras ahí. Muchas veces el ombligo no se ve muy bien o tienen un ombligo acostado, le decimos también ombligo añoso, mira, ella tenía una hernia umbilical y se la hemos reparado, obviamente, soy cirujano general también y en el mismo momento le hago la hernioplastía. Mire usted, mire por la parte de atrás cómo mejora con la liposucción láser. ¿Qué cambio se ve? O sea, hubo un cuerpo donde no se notaba antes la silueta bien marcada como la que ahora se le ve porque los rollitos se le miraba que afectaba pues en su cuerpo. Mire ahí, ahí puede ver completamente distinta, un dorso escarbado, los músculos repintados, los glúteos más prominentes, o sea, es un cambio impresionante, usted mismo lo puede ver, las mismas fotos pues hablan por sí solas, mire ese ombligo y se le mira, no se le mira un ombligo y ya después lo hemos formado, le hemos reconstruido, mire usted cómo le hacemos liposucción. Los rollitos desaparecen, van para afuera y creo que tengo una de ellas, mire, eso es una cosa espectacular, ella es una paciente de 38 años, ya ahorita va a andar como los 40 y pico, pues fue como los años 2006 por ahí y son mujeres que andan enseñando en dos piezas que me dicen, bueno, le digo, venga doctor, mi paciente, tráigame un bikini para cuando la marque, ahí va a quedar la decisión, ay doctor, me dicen, si yo en bikini tengo años de no ponerme, eso cuando era cipota, pues cómprelo porque le voy a asegurar que usted va a utilizar. Como arregañadientes y un poco incrédulas lo llevan el día de la cirugía, pero ellas se dan cuenta que sí, mire por ejemplo, esta dama no se atrevía a andar, solo andaba en trajes de una pieza, obviamente con un cuerpazo como le quedó. Sí, ahora ya sí lo puedo usar. Ahora sí lo puedo usar. Miremos la de atrás, mire usted, ¿verdad? Entonces sí miramos de que realmente le cambia, así imagina cómo la abdominoplastilla pues mejora completamente la anatomía del abdomen, también esculpimos parte del flanco, también el dorso superior, a veces el dorso inferior. Imagino que esas son señoras, así que más o menos se les mira el cuerpo ya a mayores. Claro, aquí hay señoras de 56 años, de 54 años, lo que pasa es que... Y miren con qué cuerpazo queda. Sí, lo que pasa es que Jenny hay que tener claro de que hay de pacientes a pacientes. Hay pacientes que usted le puede hacer la cirugía de un solo, ¿verdad? Cuando no es mucho o hacerse las pausadas. Muchas no lo entienden, muchas desgraciadamente todavía hay muchos pacientes de Honduras que se van a América del Sur, les ofrecen unos combos, yo esa palabra como que la detesto, eso de decir combos, porque mejor les digo váyanse a comer una comida rápida, porque no, doctor, es que me hacen aquí, me hacen allá, claro, y puede salir de un ataúd después, ¿verdad? Miren el caso, ella se mira así que es una joven, ¿verdad? Y el ombligo, ¿cómo se le observaba antes y luego qué bonito le queda? Correcto, déjenme hablarle un poquito de este caso. Ella es una hondureña, muy bonita, muy guapa, tiene 22 años, está previo a casarse. Ella vino a visitar a su mamá, ahí en este caso, ahora ya está señora, vivía en California, se vino a hacer esa cirugía conmigo y no tenía hijos, obviamente había tenido relaciones, ¿verdad? Ahora es madre de tres hijos, no tiene ningún problema, me dice, doctor, lo crea o no, aquí le mando fotos de cómo está mi abdomen, no me ha afectado. Eso no es una regla, algunas tienen esa capacidad, otras no, otras pues, los niños salen grandísimos y hay que hacerles ajustes y operarla. O sea que ya no es una contraindicación en realidad el haber o no haber tenido hijos o si solo tienen uno o dos hijos, depende, por ejemplo, si ella viene y me dice, doctor, quiero tener hijos dentro de seis meses, entonces, ¿para qué se va a hacer esta cirugía? Exacto. Doctor, entre uno o dos años quiero tener hijos, no se haga nada. No, no lo disfruta entonces. No haga nada, mejor, ¿verdad? Entonces, hay que individualizar el caso, si fijó, ese ombligo estaba bastante feíto y sí se lo pudimos reconstruir. Siguiente, ahí miramos varios casos, porque todos los casos son distintos, si ustedes fijan, los abdómenes son completamente distintos, algunos tienen el ombligo alto, algunos tienen el ombligo bajo, algunos tienen mucha piel arriba del ombligo, otros no, otros tienen bastante piel por debajo del ombligo, entonces, todos estos casos, Jenny, hay que individualizarlos, así como lo estamos viendo nosotros ahorita en su pantalla, y usted solo lo puede ver acá, en Nuestra Salud, por supuesto, en Nuestra Gente Canal 9. Sigamos viendo, mire, aquí tenemos como, tiene un abdomen, un poco así globosito, pero ya queda con un abdomen juvenil, el ombligo, obviamente, se lo hemos mejorado, le hemos escarbado, y con esto le mejora por completo todo el contorno corporal a nuestra paciente. Seguimos viendo, falta un poco, mire ese abdomen, feo, un abdomen que tiene una cicatriz por una cesárea anterior, y de hecho vertical, creo que tengo una de frente para que podamos observar mejor, mire, y mire cómo se lo dejo, mire una vellosidad, está bello acá, el abdomen con su ombligo en el centro redondito, juvenil, y cuál cicatriz de cesárea, va para afuera, mire por detrás también, quitamos esos rollitos que tenía, y obviamente, con una mejor silueta, a partir de que se hizo el procedimiento de cirugía estética, aquí tenemos otra mujer, también, todas esas son arriba de 50 años, la mayoría, y que yo pienso que se tardaron mucho en hacer esta cirugía, de disfrutarla más, al decir de que, bueno, voy a estar tanto tiempo sin tener hijos, o ya no voy a tener más hijos, mire por ejemplo a ella, un poco delgada, pero a ella también se le miran las boobies, las... ok, muchas me han dicho, déjeme decir, no tengo acá, las previas, 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 aquí a ella le hice un Brazilian butt lift, seis meses después, le hice, o ocho meses después, perdón, le hice la abdominoplastilla, y tres meses después, le hice las mamas, mire, es una escultura, esta mujer, básicamente va a pasar ahí por el mall, y no hay hombre, o mujer incluso, que la quede viendo, admirándola, admirándola, porque es una mujer muy guapa, que se viste muy bien, y yo pues, orgulloso de haber sido cirujano de ella, porque son pacientes que son, como decir, como uno va teniendo sus íconos, sus íconos, ¿verdad? Hay unas que usted dice, ¿cómo empiezo con ella? Pero en ella, uno tiene una, nosotros le decimos, quinta dimensión, ¿cómo podrá quedar de aquí, en unos dos o tres años, que le hemos mejorado, o hemos realizado, la esculpida de todo, el cuerpo de ella, en el caso de ella, empezamos a hacer un Brazilian butt lift, luego esperamos seis meses, hicimos la abdominoplastilla, nos esperamos tres meses, y le colocamos los implantes de mama, ella tiene una cara preciosa, obviamente no está aquí la carita, pero no ocupa nada más, y lo que ocupaba era eso, ella sumamente orgullosa, el marido, el esposo, ni digamos, y ella se siente, con aquellas miradas, no es una persona coqueta, ni nada, sino que la autoestima, la anda por las nubas. El orgullo de los cirujanos, ¿verdad? Cuando miran un antes, y luego ven el cambio, que se le hizo, pues a un hombre, o a una mujer, me imagino la satisfacción, que pueden sentir en ese momento, yo observaba, ayer estábamos viendo, un video con mi hija, y mirábamos a un hombre, y eso, dije yo, no, yo le tengo que preguntar al cirujano, ¿los ejercicios, doctor, pueden hacer esos cuadritos, que se miran, en esos hombres de películas, de novelas, que son bien marcados, bien hechitos, con ejercicios, se puede llegar a hacer, esos tipos de músculos, en su abdomen, en sus cuadritos, el mentado six pack? Bueno, tendría que pasar, mucho tiempo en gimnasio, consumir mucha proteína, tener incluso un personal trainer, ¿verdad? Para tenerlos, pero en la actualidad, lo más frecuente, es que si hacen ejercicio, pero nosotros les hacemos, una ayudada con liposucción láser, aquí hemos hablado, yo he presentado casos, de cuadritos en varones, y en mujeres, que usted dice, este solo pasa metido en el gimnasio, si, lo hacen, pero no tanto, para tener esos dibujos, yo siento, eso le iba a decir, yo siento que un gimnasio, no puede llegar, o sea, si le puede ayudar, y quizás definir su cuerpo, y verse algunos músculos por ahí, pero a la perfección, yo quedé asusado, cuando miro ese hombre, yo digo, ¡guau, qué perfecto ese abdomen! Pero yo me imagino, que con la cirugía, ahora se pueden hacer tantas cosas, que posiblemente, utilizó, pues la cirugía, y le quedaron perfectos. Sí, y parece mentira, eso se hace con anestesia local, es con liposucción láser, que es un tubito, es finito, como de 1.2 milímetros, donde vamos colocándolo, hacemos caminitos, básicamente, y de ahí hacemos el abdomen, repintamos los músculos rectos abdominales, y los músculos aquellos que les dije, que van en la parte lateral, que son el oblico mayor, y el oblico menor, si lo hacemos. Imagínese, bueno, no sé si tenemos mensajes de WhatsApp, para ponerlos en pantalla, y darle lectura a algunos, uno dice, las personas aptas para esta cirugía, son las que han bajado mucho de peso, o cualquier persona es apta. Excelente pregunta, todos los casos son individualizados, hay personas, que ya están listas para ser operadas, ¿verdad? O hay algunas, que ocupan quizás un retoque, de una liposucción láser, para poderlas enviar, a una abdominoplastía, por ejemplo, si del ombligo, a la parrilla costal, está gordita, o gordito, ¿verdad? y ya tiene flacidez, en ese abdomen, y los músculos están flojos, diastásicos, entonces, no está lista, o listo, hacemos liposucción láser, de esta parte de acá, para que el panículo adiposo, lo reduzcamos a un tamaño ideal, pensando en un futuro, en unos seis meses, que vamos a hacerle una abdominoplastía, entonces, en este caso, la estamos preparando, otras pacientes, que pusieron ahí, si bajan bastante de peso, pueden ser candidatos, pues lógicamente, sí, ¿verdad? lo importante es ir a la evaluación, porque nosotros ahí miramos y decimos, ok, haga más ejercicio, haga más dieta, la mandamos de un médico nutricionista, ¿verdad? y entonces, de esta manera, pues lo hacemos, o lo llegamos a bajar a un peso ideal, y después le ofrecemos la cirugía. Bien, vamos a ver si tenemos otra pregunta, para ponerla en pantalla, y dice, buenos días, quisiera saber por cuánto tiempo se recupera de la cirugía, si se puede aplicar a una persona diabética, hipertensión, y la abdominoplastía, vamos a leer otro mensaje, doctor, buen día, una consulta, es cierto que a pesar de, de la cirugía, se puede volver a engordar como antes o peor, vamos a sacarlo de la duda, a nuestro saliente con la primera y la segunda. Ok, la primera, un paciente hipertenso, bien controlado, pero estamos hablando de bien controlado, no hay ningún problema, se puede operar, problema es que, de bute, nosotros venimos, la miramos sana, puede tener 20 y pico de años, la mandamos con el cardiólogo, y aparece con una presión de 140-90, y lo primero que dice, no doctor, es que tuvo un disgusto, es estrés, es el trabajo, no señor, entonces todo el mundo sería hipertenso, no, esa presión, hay que estabilizarla por un mínimo, de unas 6 semanas, si en 6 semanas, con medicamento o sin medicamento, demostramos de que, se mantuvo, se mantuvo con una presión, abajo de 120-70, pues lógico, se puede operar, si ya es hipertensa o hipertenso, declarado, pero está con su manejo, ocupamos una valoración preoperatoria, del cardiólogo o su médico de cabecera, diciendo que, él realmente o ella es estable, una paciente diabética, que tenga una hemoglobina glucosilada, menor de 5, verdad, o que su glucosa anda bien, y su tratamiento anda bien, tampoco mido problemas, el problema es que, tenga una hemoglobina glucosilada, muy alta, sea indisciplinada, su paciente mejor es no operarla, y la otra pregunta, la otra pregunta, que es lo que decís, de una persona que si se hace la cirugía, y se puede volver engordado, es peor, ok, no, peor, yo no diría que peor, lo que sucede es lo siguiente, si era gordita, pasó por un régimen, a donde dijimos nosotros, ok, vamos a operarla, verdad, se opera, por eso yo siempre lo digo, depende de usted, de mantener, disciplina, con dieta y ejercicio, y mantener esa figura, porque a veces es un reto, lo que ocurre es lo siguiente, muchas veces, esto nos sube tanto la autoestima, que a algunas pacientes, no digo todas, les encanta andar en los restaurantes, ahí claro, presumiendo, de que este cuerpecito, lo tengo a punto de dieta y todo, y voy a comer, y miren como como, incluso algunas se ponen a tomar, el hígado, eso no lo perdona, los primeros seis meses, no lo perdona, el meterse carbohidrato, el ingerir pastas, el estar ingiriendo grasas, eso de alguna manera, viene el hígado, y va a atacar, a esos lugares, donde fue atacado, a donde le quitamos la grasita, en ese nivel, entonces la vuelve a recuperar, para evitar eso, yo siempre tengo, una plática directa, con mis pacientes, y les explico, los primeros seis meses, bájele lo más que pueda, a los carbohidratos, súbale a las proteínas, súbale a los vegetales, coma más frutas, tome mucha agua, porque si usted no tiene, esta disciplina, entonces no va a engordar, como antes, pero si va a recuperar, a través de su hígado, la grasita, que usted perdió, entonces, claro, cuando le miran, la gente cuando les mira, el cuerpo tan bello, y después vienen y dicen, ah, se volvió a engordar, y ahora peor, no, lo que pasa es que ya no se acuerdan, como era antes de la cirugía, peor, muy difícil, tendría que tener quizás, un trastorno psiquiátrico, de ansiedad, alguna cosa grande, que solo esté comiendo, comiendo, y vuelvan a engordar, entonces, en este caso, lo mejor es la cirugía bariátrica, que es otra cosa, que yo no lo hago, sino que es un cirujano general, con su especialidad, en cirugía bariátrica, bueno, imagínese, o sea, uno puede hacerse este tipo de cirugía, pero igual, tiene que tener un cuidado, no es que para siempre, va a quedar así, verdad, pero si se cuida, pues puede mantener, ese trabajo, que se hizo en su cuerpo, doctor, la dirección de la clínica, donde nosotros lo podemos ubicar, para hacer alguna cita, por supuesto, muy fácil, yo estoy acá, en la capital de la república, en la colonia Miramontes, en el edificio continental, primer piso, cubículo número 12, la mejor forma, es comunicarse por whatsapp, o mande mensaje, a los teléfonos 98, 880114, también puede ingresar a nuestro website, www.cirugiaplasticamía.com, también nos puede seguir, por las redes sociales, de Facebook, Twitter, y también en Instagram, excelente doctor, muchísimas gracias, por habernos acompañado, en nuestra gente, nosotros seguimos con más, para que esté pendiente, porque se viene una sorpresita, que nosotros le dijimos, al inicio, nos vamos con Brian, Alejandra, nuestra salud, así es Jenny, muchas sorpresas, fiesta se viene, para nuestra gente, así que usted en casita, no se puede perder, porque este viernes, estaremos tirando la casa, por la ventana, así es, se viene el Miss India Bonita, de nuestra gente, estaremos celebrando, con cinco chicas, la elección, de ver cuál se lleva, este prestigiado premio, vamos a, porque lo vamos a meter, entre la farándula, usted sabe cómo está, habrán premios, a las sorpresas, músicos, invitados, bueno, esto va a estar de lujo, la verdad, no se lo puede perder, así es, como tú mencionas Brian, tendremos una fiesta total, en punto de las siete de la mañana, este viernes, que usted no se puede perder, artistas invitados, como también jurado calificador, muchas sorpresas, más premios, para que usted en casita, esté muy pendiente, así es, tiene que estar pendiente, en las redes sociales, de BTV, para que pueda, darle el seguimiento, respectivo a las chicas, para que vote también, por ellas, porque esto lo vamos a hacer, también en elección, vía redes sociales, y las apoya, apoya a estas cinco hermosas, chicas que están participando, en el Miss India Bonita, de nuestra gente, así es, así que usted no se lo puede perder, este viernes, hacerle la invitación, en punto de las siete, porque, venimos cargadísimos, de sorpresas, premios invitados, artistas, y no puedo seguir con más, porque, son muchas sorpresas, y como tú dices, habrán premios, así que usted pendiente, para que participe, y también, pueda llevarse un par de premios, a su casita, y pueda disfrutarlos, porque, solo aquí, solo aquí, en nuestra gente, se vive, y se puede experimentar, este tipo de actividades, pendiente de las redes sociales, a través de Facebook, como BTV, Somos Todos Honduras, síganos, y usted le dará like, a la que usted considere, que es la más bonita, a la que debería de ganar, este gran concurso, así que la invitación, está para este viernes, en punto de las siete de la mañana, un programa, totalmente especial, único, para que usted pueda, ser parte de la elección, del Miss India Bonita, de nuestra gente, y con esto, pues nosotros tenemos que continuar, con más, aquí en su revista informativa, así es Brian, nos vamos a una pausa comercial, no nos cambien, Continuamos con más, Contacto en vivo, en nuestra gente, Retomamos las noticias, son las ocho, de la mañana, si miramos en pantalla, mejor, por favor, con 22 minutos, estamos aquí, por supuesto, y agradeciendo, a todos nuestros amigos, Radio Escucha, de Televisión, del Facebook Live, y también, a quienes, están siempre, 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 siempre pendientes, de la revista informativa, nuestra gente, vamos a hacer contactos, quienes nos sintonizaron, hasta este momento, les decimos, que están, en la Corte Suprema de Justicia, rindiendo declaración, los imputados, en el caso Pandora, sumado, los seis, que están en este momento, los ocho, en total, aunque dos, no durmieron, en el primer batallón, de infantería, a los 19, que habían tenido comparecencia, ayer también, en este poder del Estado, con la abogada, Ligia Álvarez Sagastume, en el aeropuerto, de Tongontín, nuestro compañero, Luis Durón, está con el abogado, Dagoberto Aspra, uno de los defensores, del diputado, Miguel Edgardo Martínez, y también, de la esposa, de la diputada, Gladys Aurora López, el señor, Arnaldo Gustavo Castro Hernández, vamos al aeropuerto, Luis Durón, buenos días, con ustedes, Así es, gracias, licenciado Jorge de la Hilla, el abogado, de abogado, de Abogado Aspra, se encuentra hablando, sobre lo que es el caso Pandora, vamos a escucharlo, cuando se refiere, sobre este tema, de lo que es, el caso Pandora, sobre estas personas, que están siendo en juicio. Bueno, al final, como les digo, me estaba entrevistando, en sentido de un listado, que la embajada americana, o no sé, el gobierno de Estados Unidos, quiere elaborar, de personas, que están señaladas por corrupción, al final, habría que ver, qué criterio se va a seguir, para poder introducir, a una persona en esos listados, porque, si es un criterio subjetivo, estaría en contra, de que personas, se metieran en esa lista, por hechos, de que no tienen ninguna relación, o no tienen sustento, probatorio suficiente, para poder señalar a una persona. Con esto del caso Pandora, abogado, pues ya se están, llevando a cabo esta audiencia, se espera, pues que al final del día, se dé el previo proceso, y que se juzgue a esta persona. Sí, el día de hoy, estaremos enfrentando, la audiencia inicial, está señalada, para las ocho y media de la mañana, ya 29 personas, han sido presentadas, ya han sido sometidas al proceso, se encuentran detenidas, el día de hoy, esperamos que el Ministerio Público, presente su carga probatoria, que hemos visto, es amplia, es voluminosa, al menos 6 mil folios, se han presentado, con la acusación, también aunado, a otros medios de prueba, como testificales, que pueda presentar, el Ministerio Público, esperaríamos que esta audiencia, se agotara, en por lo menos 5 días, al final, creo que la expectativa, de una resolución, la tendremos como para el día domingo, que es el día que se agotan, los 6 días, de la detención judicial, y como le digo, nosotros como equipo de defensa, estaríamos presentando, los medios de prueba suficientes, para desvanecer, la pretensión del Ministerio Público. ¿Cuáles van a ser, los medios que van a presentar, ustedes, para desvanecer, lo que es, todo esto? Bueno, de manera general, el Ministerio Público, si ustedes ven, el requerimiento fiscal, dice que los recursos, que recibieron, dos de mis defendidos, no tienen justificación, económica legal, y eso lo establece, el tipo penal, del delito lavado de activos, que es un tipo penal amplio, al final, como le digo, ellos, en el delito de lavado de activos, dice que toda transacción, que no tenga justificación económica, legal, de procedencia, lícita, será, caerá dentro de la, de la, de la égida, del tipo penal, de lavado de activos, y al final, el Ministerio Público, ha utilizado este tipo penal, nuestro trabajo, como abogado, y nuestro desafío, es acreditar, todo lo contrario, que si tienen justificación económica, y en eso, estaría centrada nuestra defensa. ¿Abogado, hay testigos presenciales, en pruebas? No, no lo sé todavía, el Ministerio Público, tiene una prueba anticipada, una declaración de una persona, que ya rindió declaración, en el juzgado, anticorrupción, ya es una prueba, que va a ser presentada, mediante esa modalidad, de prueba anticipada, creo que, ya el día de ayer, obtuvo dos testigos más, dos personas, que se presentaron a declarar, y al final, pues, creo que se van a convertir, en testigos del Ministerio Público, esos son los que yo, he logrado identificar. ¿Tienen ustedes, como defensa, al abogado de Agorreto Afra, que es defensor, de dos personas, que están siendo juzgados, por el caso Pandora, donde, pues realmente, él manifiesta, que al menos cinco días, se podría llevar, lo que es este juicio, del caso Pandora, con esto, retorno nuevamente, al estudio. Bien, gracias Luis, son las ocho de la mañana, con 26 minutos, vamos a ir de nuevo, a la Corte Suprema de Justicia, en donde están declarando, declarando en este momento, los imputados, ante la magistrada, Ligia Álvarez Agastume, quien fue la nombrada, por el Pleno, de la Corte Suprema de Justicia, para conocer, esto del caso Pandora. Merari, adelante con ustedes, adelante Merari. Nuevamente, buenos días, licenciados Zelaya, y televidentes, me acompaña, el abogado Raúl Suazo, dándole seguimiento, a esta noticia, que es la audiencia, inicial, en contra de los imputados, en el caso Pandora. El abogado Suazo, es el abogado, del ingeniero, Elvin Santos, ¿cuáles podrían ser, los posibles escenarios, tras esta audiencia? En primer lugar, va a ser una audiencia larguísima, puede durar miércoles, jueves, viernes, inclusive hasta el sábado, que es la fecha máxima, que tiene la jueza ad hoc, para poder determinar su fallo, si hay un sobredecimiento provisional, un sobredecimiento definitivo, o por su parte, el Ministerio Público, haya encontrado, indicios racionales, de participación, y la comisión de un delito, para dictar un auto de formal procesamiento, o auto de prisión. ¿Qué espera la defensa, de los santos, en este caso, y tras esta audiencia? Nosotros esperamos, un trato justo, que esté comprendido, dentro de lo que establece, la normativa procesal penal, que no haya ventaja, para el Ministerio Público, incluso en las resoluciones, que ellos puedan dar, eso es lo que nosotros esperamos, y que sean, los medios de prueba, los que puedan hablar, si no existe, ningún indicio, de responsabilidad, que sean absueltos, y en el caso contrario, pues obviamente, que se les dicte el auto de formal procesamiento. ¿Qué alega la defensa, en esta acusación, sobre el lavado de activos? El hecho, de que el día de ayer, el mismo Ministerio Público, haya decidido, no solicitar ninguna medida, contra dos personas, que recibieron cheques, de esta fundación, Dibatista, y fundación, Todos Somos Honduras, pero que, le demostraron al Ministerio Público, que ellos no, la razón por la cual, habían recibido esos cheques, yo le puedo decir, que el 80% de las personas, que están siendo acusadas, en este momento, desconocían el origen ilícito, de esos fondos, por lo tanto, el mismo trato, que le dieron a esas personas, el día de ayer, es el que esperamos nosotros, después de haber evacuado, la correspondiente audiencia inicial. Muchísimas gracias, abogado, por brindarnos, estos detalles, acerca de la defensa, del diputado, Elvin Santos, y su padre, licenciado Zelaya, déjeme decirle, que el ambiente, acá en la Corte Suprema, es bastante tenso, la defensa, de muchos, de los acusados, ya han hecho ingreso, al tribunal de asistencia, hasta esta hora de la mañana, aún no comienza, la audiencia inicial, que ya han dicho, los abogados, será maratónica, y también les puedo comentar, que en las afueras, de este poder judicial, ya se han hecho presentes, los familiares, de algunos, de los acusados, alegando, que son inocentes, y haciendo una protesta, en defensa, esto es parte, del ambiente, que se lleva a cabo, acá en la Corte Suprema, de Justicia, con la audiencia inicial, en contra de los imputados, en el caso Pandora, nosotros estaremos, acá pendientes, de todo lo que suceda, para informarles, a ustedes, en punto de las 12.50, en el noticiero, meridiano, con este informe, yo regreso a estudio, para continuar con más, de nuestra gente, buenos días, buenos días, gracias Dariela, gracias, es decir, digo, Merari, y también a Darwin, en la Corte Suprema, de Justicia, ya iremos con Dariela, que está, entiendo, con el abogado, José Raúl Pineda Alvarado, les informamos, que desde las 6.50, de esta mañana, fueron trasladados, del primer batallón, de infantería, las personas, que están vinculadas, en esto del caso Pandora, ha llegado, ya la abogada, Lidia, Álvarez, Sagastume, la magistrada, de la Corte Suprema, de Justicia, pero comenzará, se había programado, a las 8.30, ya en cuestión, de minutos, la audiencia, con los imputados, cuáles son las implicaciones, y lo que se podría derivar, de las personas, que están siendo, enjuiciadas, en este caso, están rindiendo, su declaración, en este momento, pero, tenemos al analista nacional, un hombre con un, criterio amplio, sobre estos y otros temas, el abogado, José Raúl Pineda Alvarado, con Dariela, y con Luis Cárcamo, en este instante, vamos con ustedes, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, a esta hora de la mañana, bueno, es el tema del día, porque se ha comenzado, o se comienza, pues la audiencia inicial, en el Poder Judicial, pero se encuentra conmigo, el abogado Raúl Pineda, para poder mostrar, o dar a conocer, cuáles serían los escenarios, en los implicados, del caso Pandora, muy buenos días, abogado. Buenos días, una de las posibilidades, es que el juez, o la juez, a, 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 proceda, a, decretar, un auto de formal procesamiento, lo que implicaría, que los, eh, imputados, continuarían, en esta prisión preventiva, y tendrían que afrontar, un juicio oral y público, donde se debata, su culpabilidad, o su inocencia. El otro escenario, es el del sobreseguimiento, cuando se da por una notoria, no participación, o inocencia, de los imputados, o porque no se dan, las características típicas, del delito, de lavado de activos. En mi opinión personal, a juzgar, por la fecha, en que se señaló, esta audiencia, que es en un periodo, bastante corto, después de la declaración, de imputados, pareciera, que todo se orienta, a que algunos de ellos, van a ser sujetos, de sobreseguimiento, y particularmente, resulta interesante, ver como, o se está trabajando, muy mal, en el ministerio público, o estas dos personas, que fueron puestas, en libertad, sin llegar, ni siquiera, a la audiencia inicial, se van a convertir, de repente, en testigos de cargo, por una negociación, con el ministerio público, y que, a, continúen, en libertad, en base a estas negociaciones, que no son precisamente, un buen modelo, de ministro, de justicia, entonces, en una audiencia, que seguramente, va a ser bastante extensa, se definirá hoy, la libertad, o, la continuidad, de la prisión, de todos los imputados. Abogado, usted lo mencionó, yo se lo iba a consultar, muy bien, estas dos personas, que fueron en libertad, bueno, que hoy se presentan, pero, mencionaban los abogados, el día de ayer, de que nunca, se había visto un caso, de cuando son señalados, por lavado de activos, de que se dejaban en libertad. Bueno, pero, la ley lo permite, cuando, un imputado, va a dar su declaración, el juez, puede decretarle, medidas cautelares, mandarlo, a detención judicial, no a prisión preventiva, sino a detención judicial, o ponerlo en libertad, lo que es realmente inadmisible, es que el Ministerio Público, en un asunto tan delicado, haya causado perjuicio, a estas personas, poniéndolos en la vindicta pública, haciéndolos objeto, de una orden de captura, y que, en el momento, de tener que formalizar, estas situaciones, simplemente diga, que no ratifica, el requerimiento extremo, que no contemple la ley, supuestamente, hay una etapa, de investigación, supuestamente seria, donde el Ministerio Público, debe definir, primero, si hay delito, y segundo, si hay, un lexo causal, una vinculación, entre, el que está siendo imputado, el que está siendo acusado, y, los hechos, por los cuales se le juzga, de ahí, que es interesante ver, que solo pueden darse, dos situaciones, o se actúa de manera, muy superficial, muy irresponsable, o estas personas, se van a convertir, en testigos de cargo, en contra de los demás imputados, para finalizar, como, bueno, la gente dice, en Honduras, todo puede pasar, y si estos imputados, se defienden en libertad, y no van a prisión, ¿cuál es el trabajo, que debería hacer la Maxi? Bueno, la Maxi, lo que tendrá que hacer, es actuar, en colaboración con el Ministerio Público, lo que sí va a quedar muy, pero muy mal parado, es el prestigio, del trabajo profesional, del Ministerio Público, de la propia Maxi, si realmente, estas personas, obtienen su libertad, entonces, esto va a revelar, que muchísima gente, está expuesta, y que la garantía, del debido proceso, y la seriedad, y una correcta investigación, no se está observando, en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, abogado Raúl Pineda, licenciado Jorge Zelaya, esto es, lo que podemos ampliar, sobre el caso, de los imputados, del caso Pandora, yo regreso con usted, a los estudios principales, muy buenos días. Bien, gracias Dariela, gracias Luis, con el analista nacional, y una persona, que goza de mucha credibilidad, en el país, internacionalmente, el abogado José Raúl, Pineda Alvarado. Cambiamos de tema, vamos hasta el progreso, en el departamento de Lloro, en este momento, entendemos que la policía, ha capturado, nos dicen, a dos supuestos miembros, de la pandilla 18, porque, les informamos, con nuestros compañeros, Nelson Melgar, y Tulio Vieda, desde el progreso, muy buenos días, adelante. Adelante Nelson. En efecto, licenciado Jorge Zelaya, televidentes, a esta hora, en este segundo contacto, nos hemos movilizado, hasta la ciudad de El Progreso, en el departamento de Lloro, donde la policía nacional, ha capturado, algunas personas, con armas y drogas, me encuentro con el oficial, Oscar Sevilla, que nos explica más, de esta importante captura, buenos días. Sí, buenos días Nelson, y buenos días, al auditorio de BTV, somos todos, en cabina, al licenciado, buenos días, bendiciones, quiero decirle, que la policía nacional, a través de operaciones, combinadas, verdad, con las fuerzas armadas, con la policía militar, de orden público, la dirección policial, de investigación, y la policía preventiva, ha dado un golpe, a la estructura criminal, barrio 18, pandilla 18, esto en la comunidad de Las Minas, en el barrio El Jabón, después de recibir una denuncia, en el 9-11, de que habían individuos, fuertemente armados, y que se dedicaban, a transportar droga, y a distribuir droga, en la zona, fue así, que se detuvo, a dos miembros activos, de la pandilla, barrio 18, identificados, como Kevin Alexander, Ponce Sánchez, alias, Cucaracha, supuestamente, este es, uno de los líderes, de la banda, que se dedica, a lo que es, la distribución de droga, como también, al sicariato, esta persona, también, fue detenida, con Luis Omar Cruz López, alias, Cuáquer, también, mayor de edad, y miembro activo, de la pandilla, barrio 18, a ellos, pues, se les encuentra, en poder, de un arma de uso, prohibido, verdad, arma de guerra, una minibus, y una subamitradora, con proyectiles, y cargadores, también, se les decomizan, dos armas, tipo pistola, calibre 40, verdad, con munición, sin percutar, se les decomiza, droga constitutiva de delito, como es marihuana, más de nueve libras de marihuana, que, ya, puesto a la venta, en el mercado, supera los 18 mil empiras, también, se les decomiza, 12 envoltorios plásticas, transparentes, conteniendo, en su interior, piedra, supuestamente, crack, y se les decomiza, 25 envoltorios plásticos, transparentes, conteniendo polvo blanco, supuestamente, cocaína, quiero decirle, que ellos, están, siendo investigadores, porque podían estar, relacionados, con las últimas muertes, en el sector, de la aldea, las minas, donde, supuestamente, también, perdió la vida, un dirigente comunal, territorio, donde se mueve, mucho la droga, también, este sector, bueno, es un territorio, donde se han hecho, capturas, verdad, no solamente, de esta estructura, criminal, sino que también, de la otra estructura, criminal, la mara salvatrucha, verdad, que están involucrados, en la distribución, y venta de droga, como también, en algunas muertes, de personas, en ese sector, tienen la información, que estarían, más personas involucradas, en ese delito, sí, porque, se supone, que, uno de ellos, se dio a la fuga, el día, que fue capturada, estos elementos, y también, está, identificado, como el líder, de la banda, verdad, supuestamente, el ninja, esta persona, se dio a la fuga, se encontraron, como le digo, armas de juego, se encontró droga, y, se sigue investigando, cuántos son los integrantes, de esta estructura, criminal, una potente arma de fuego, Oscar, se ve, sí, es un arma de guerra, una minibus, en una subametralladora, verdad, con dos cargadores, con munición, verdad, calibre 9 milímetros, como también, las dos armas, cortas, que son calibre 40 milímetros, muchas gracias, declaraciones, del oficial, Oscar Sevilla, quien es el portavoz, de la policía nacional, en el progreso, yo, con este informe, yo regreso a estudios principales, buenos días, buenos días, gracias Nelson, al portavoz, de la policía, en el norte del país, y a Tolio, son las 8 con 39, para finalizar, este bloque informativo, vamos nuevamente, al aeropuerto internacional, de Tocontín, cómo evoluciona, la problemática, en el sector transporte, porque hoy, a las 12 de la noche, finaliza, el tiempo, de 48 horas, que había dado, el sector transporte, al gobierno, para que, presentaran una propuesta, Luis Durón, en el aeropuerto, una vez más, adelante, presidente, gracias, licenciado Jorge Zelaya, me encuentro, con Ronnie Figueroa, que es el vicepresidente, de Ataxí, donde pues, después de haber escuchado, la propuesta, que hizo el gobierno, el día de ayer, pues la rechazan, y se van a reunir, con las bases, para determinar, qué procede, ya que el día de hoy, en horas de la noche, vence lo que es, el plazo de 48, que dieron, o la tregua, que dieron, para continuar, con lo que hablan, las manifestaciones, Ronnie, realmente ustedes, se van a dirigir, con las bases, para ver, que prosigue ahora, entonces. Correcto, nosotros nos vamos a dirigir, con las bases, bueno, quiero decirle, que nosotros, ahí estuvimos reunidos, con unos ingenieros técnicos, en lo que es economía, nos están elaborando, un documento, donde si, nos mostraron, todo lo que es, el presupuesto general, de la república, donde si miramos, que hay capacidad, del gobierno, de que puede rebajar, los 20 lempiras, o sea, nosotros lo mantenemos firmes, más de 25 mil taxis, a nivel nacional, queremos que sea beneficiado, pero parejo, el gobierno, lo que ha hecho, es como venir a dividir, 900 lempiras, a los taxistas, mensuales, a los buceros, les vamos a dar, 2536, pero eso no, no lo aceptamos nosotros, aquí lo que queremos, nosotros es, que el precio, venga, y en bomba, son 20 lempiras, por galón, que estamos pidiendo, no solo para lo que es, el sector taxi, sino que todo, para la población en general, me entiende, o sea, nosotros no aceptamos eso, lo del estado, aquí el detalle es, 20 lempiras, en rebaja de los combustibles, pero que sea parejo, que no venga el gobierno, y diga, no, solo para el sector, placa de alquiler, que jalamos pasajeros, aquí tiene que ser parejo, porque esto ya no es problema, de nosotros, lo que es el transporte, sino que aquí ya está, todo un pueblo hondureño, o sea, todo el pueblo hondureño, está esperando esa rebaja, no solo para lo que es, el transporte taxi, después no van a decir, que nosotros los vendimos, nosotros estamos pidiendo, y estamos firmes, los 20 lempiras en rebaja, y que sea parejo, a nivel nacional, para que sea beneficiado, en bomba, todos los carros particulares, placas de alquiler, y miremos ahí, empecemos, que cuando esto venga, y se rebaja estos 20 lempiras, empecemos a rebajar, la canasta básica alimenticia, la canasta básica de repuesto, y porque no podemos rebajar, nosotros los pasajes también, hoy vamos a reunir con la base, pero, lo que no nos gusta, que el consejo nacional de transporte, va a presentar el mismo documento, de nosotros, que si se puede, pelear estos 20 lempiras, pero que le quiere dar, más alargue a esto, más tregua al gobierno, o sea, que aquí no hay que dejar respirar, al gobierno, porque si no, nos fuimos feos, y no estamos divididos, no crean que estamos divididos, vamos a ir con todo, cuando los urbanos, los interurbanos se paren, nosotros los taxistas, ahí vamos a estar firmes también, pero si, como le digo, a la población hondureña, yo le digo, estamos peleando por ustedes, por los 20 lempiras parejos, que no solo sea, para lo que sea el sector taxi, ¿cuál es carta mañana, entonces, por el paro? Bueno, nosotros, como le digo, vamos a hablar con la base, del gremio del transporte de taxi, estamos pidiendo nosotros, como le digo, la rebaja de 20 lempiras, que sea parejo, que no venga el gobierno, y quiera dividir, y que diga, no, les vamos a dar 900 lempiras, a los taxistas, 2.536, a lo que es, al urbano, esto no se trata de esto, necesitamos que sea la rebaja, pareja, de 20 lempiras, nosotros, como le digo, estuvimos reunidos, con un buen grupo de economistas, y nos dijeron, miren, nos mostraron todo lo que es, el presupuesto general de la república, y ahí clarito dice, que se puede, que voluntad es que no tiene el gobierno, voluntad es que no tiene el gobierno, y como le digo, esto se le puede salir de las manos, al gobierno, que no venga y que diga, que solo nosotros, el sector taxi, nos va a ayudar, aquí ya no es del sector transporte, aquí es la población general, que está esperando una rebaja, de los combustibles, y que sea parejo, para que se empiecen a rebajar, como le digo, la canasta básica alimenticia, la canasta básica de repuesto, y por qué no podemos rebajar pasajes, nosotros también, claro que sí, lo importante, lo que hemos escuchado, a Ronnie Figueroa, vicepresidente de Taxi, donde pues, ellos se van a reunir con las bases, para determinar, si realmente, va a proceder, lo que es un paro, el día de mañana, ya que, esta noche, vence lo que es la tregua de 48, a las que le dieron al gobierno, con esto, retorno nuevamente, al estudio. Contacto en vivo, en nuestra gente. Bien, gracias Luis, gracias Don Ronnie, desde el aeropuerto de Toncontín, finalizamos este bloque informativo, resumiendo rápidamente, siguen los, que están siendo enjuiciados, por el caso Pandora, dando declaraciones, ante la juez, en la Corte Suprema de Justicia, y hoy, a las 12 de la noche, finaliza, el tiempo, que ha dado, el sector transporte, si no llegan a un acuerdo, probablemente, se retomen mañana, las tomas, en todo el país, estamos, desde luego, a la expectativa, y aquí en BTV, somos todos, les tendremos, en cualquier momento, información sobre el tema, lo que digo a continuación, fue porque, tuve, la oportunidad, de presenciar, una gran acción, de una señora, con, tres, de sus hijos, ayer, en horas, de la tarde, por eso, por eso, una madre, es la única persona, que transporta, un ser, nueve meses, en su vientre, tres años, en sus brazos, y toda, una vida, en su corazón, vamos a ir, con Alejandra Rivera, en este instante, diciéndoles a todas, y a todos, muy buenos días, muchísimas gracias, y nos encontramos, por supuesto, primero Dios, en cualquier momento, con noticias, Alejandra, buenos días, buenos días, el clima, en nuestra gente, gracias, licenciado, Jorge Zelaya, como se los he venido, comentando, para hoy, se esperan, condiciones cálidas, y secas, a nivel nacional, es decir, que el calor, será imperante, para quienes nos ven, en la ciudad de la ceiba, esperamos nublados, ocasionales, las temperaturas máximas, estarán rondando, entre los 32 grados centígrados, con una sensación térmica, que podría estar rondando, entre los 33, y llegando a los 35 grados centígrados, en horas de la noche, esperamos temperaturas mínimas, igual de cálidas, de 23 grados centígrados, se descarta la presencia, de lluvias en este sector, para la zona occidental, Santa Rosa de Copán, amanece con un clima agradable, 17 grados centígrados, parcialmente soleados, sus cielos, temperaturas altas, esperamos de los 28 grados centígrados, y temperaturas mínimas, de los 18 grados centígrados, aquí en este sector, no se descarta la presencia, de algunos chubascos, más que todo, en las zonas altas, y montañosas, nos trasladamos a otro punto, específico, vamos a trasladarlos, a la bella ciudad, de las colinas, Danlí, esperamos condiciones altas, de los 30 grados centígrados, y mínimas de 19 grados centígrados, nublados, ocasionales, se mantienen, como las temperaturas, también se mantienen, siendo elevada, para la esperanza, la ciudad más fresca, de todo el territorio nacional, relativamente estable, esperamos máximas, de 25, mínimas de 14, con presencia, de algunos nublados, ocasionales, para la isla, de Roatán, saludamos a todos, los isleños, esperamos temperaturas, relativamente estables, condiciones altas, de los 30 grados centígrados, con una sensación térmica, que podría estar rondando, entre los 31, y llegando a los 33, grados centígrados, en horas de la noche, temperaturas igual de cálida, de los 27 grados centígrados, parcialmente nublados, sus cielos, esto en horas de la noche, el oleaje, dentro de un rango normal, para el mar Caribe, de 1 a 3 pies de altura, para el Golfo de Fonseca, de 3 a 5 pies de altura, máximo 6 pies, mar adentro, reitero, el pronóstico de lluvia, para este día, es menor, esperamos condiciones cálidas, y secas, el calor seguirá, siendo imperante, hasta aquí, el pronóstico del tiempo, nos vamos a una pausa comercial, invito a que no nos cambie, el clima, en nuestra gente, estás viendo, nuestra gente, seguimos con más, nuestra gente, me cacharon, arreglándome, pero que paso, que Yocho siempre pone música, ambiente aquí, hoy no escuché, eso fue lo que me, hoy ando enojada con Yocho, vamos a hacer un contacto, con los chicos de Café Caliente, mejor, para ver que tal amaneció, Carlos, esta mañana, muy buenos días Carlos, enojado, triste o alegre, porque vieras hoy, que chinche, andaba Yocho. Hoy es miércoles, Jenny, mira, hoy es solo para guapas, y así como te estabas arreglando ahí, pues mira, nuestra Anita también tiene hoy preparado, una, algo bien bonito para ustedes, las guapas, vamos a estar pendientes, hoy Anita, le va a hacer un blanqueador natural, a base de fresas, para los dientes, así que mira, va a estar buenísimo el día de hoy, y también Jenny, estaremos hablando de los cuidados básicos, del adulto mayor, mira, mira, me da risa, porque ahorita acaba de pasar un fantasma en la cámara, y ni cuenta se dio, no sé si vos lo lograste observar, yo creo, por aquí se sintió la sombra, ¿qué le pasó a Alejandra Rivera? Bueno, vamos a estar pendientes, Carlos Salazar, de Café Caliente, porque siempre nos traen con buena sorpresa, y a Analu, con su comida tan deliciosa, exquisita, nos tendrá preparado unos spring rolls, riquísimos, esta querida reina del sabor, excelente, Carlos Salazar, regresamos con, bueno, aquí en la casa de nuestra gente, porque tenemos invitados, nosotros le dimos al inicio, se vinieron las chicas, que están participando, en el Miss India Bonita, de nuestra gente, dos años consecutivos, y para nosotros, es un privilegio, está Brian, rodeada de hermosas, y bellas chicas, así que Brian, nos vamos con vos. Así es, gracias Jenny, como tú lo decías, los fantasmas de nuestra gente, los que aparecen en pantalla, y no se dan cuenta, y bueno, también lo de café caliente, Carlos, Analu, y Ana, que como siempre, pues están esperando, ya listos para dar, mucha información, y mucho entretenimiento, y como tú lo apuntaste, estoy rodeado, de belleza catracha, me acompañan, estas bellas jóvenes, quienes están participando, en el certamen, o en la búsqueda, de la India Bonita, de nuestra gente, y a quienes ya, pues vamos a saludar, y vamos a poder apreciar, en pantalla, Islia, Ámbar, se me ayudan, Wendy, y se me escapa, quien, 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 y Celeste, quienes, son las chicas, que están participando, y que estarán este viernes, haciendo pasarela, vamos a preguntarles, como se encuentran, como se sienten, así que chicas, bienvenidas, y gracias por honrarme, de estar en medio, de tanta belleza, muchas gracias, pues aquí contentas, de estar contigo, y compartiendo con todos ustedes, a ver, cuéntenme, como, como es la experiencia, de repente, pues se dio la oportunidad, de poder abrir este certamen, y ustedes dicen, saben que yo quiero participar, yo quiero ser la India Bonita, de nuestra gente, como lo ven ustedes, como se sienten, como la han tratado, aquí en la casa de nuestra gente, la verdad, es que es algo bastante divertido, ya que podemos compartir, conocer a otras chicas, verdad, y así mismo, resaltar la belleza de Honduras, ok, perfecto, vamos a ver, vamos a buscar las penosas, yo voy a buscar las penosas, vamos a ver, y aquí espero que no, 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 cuéntanos, cómo te sientes, cuéntanos, cuál ha sido, o cuál es la expectativa, que tienes, en, 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 de este evento, del, del día viernes, pues, la expectativa, creo que es de toda, verdad, es ganar, sino disfrutar lo que nosotros hacemos, igual, he tenido la oportunidad de conocer a cada una de las chicas, al staff, también muy, pero, de calidad, de calidad a todos, y no, muy agradecida con Dios por estar acá. Ok, perfecto, y ustedes chicas, a ver, cuéntanos, cómo ha sido la experiencia. Bueno, es una experiencia bien bonita, porque, es algo que nosotros aprendemos día a día, y pues, todas queremos ganar, entonces, es algo bonito, porque nos convertimos ya en ganadoras, porque ya estamos participando, entonces, es lindo, porque conoces a estas personas, que, es hermoso compartir con ellas, y pues, aprendes de ellas, al igual que ellas aprenden de mí. Ok, perfecto, y tú, cómo la, cómo, cómo has sentido, no sé si tú, es tu primera experiencia, o ya habías participado de repente con tus centámenes. No, es mi primera experiencia, ¿tu primera experiencia? Pues, es bonito, porque uno aprende nuevas cosas, y disfruta, no solo lo importante, no es ganar, pero, uno disfruta, aprende de la experiencia que va tomando. Ok, a ver chicas, yo voy a aprovechar, y voy a tomarme un tiempito, solo para que ustedes se puedan presentar, porque la gente, pues, ya, creo que hoy, ya estarán subiendo la foto de las chicas, con un video, para que ustedes puedan votar por ella. La herramienta que vamos a utilizar van a ser las redes sociales, donde usted va a ingresar a la página de BTV, va a ver el perfil de cada una de las chicas, y usted le va a dar like a la foto, o a la chica que usted crea, o que ya considere que es merecedora de este título de India bonita de nuestra gente. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Yo quiero que se presenten, digan, mire, yo soy tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Rapidito, de una forma breve, para que voten por ustedes. Bueno, mi nombre es Amba Rodríguez, tengo 24 años de edad, y me gustaría ser la India bonita de BTV, Somos Todos, para poder representar la belleza hondureña, y no solamente la belleza física, sino también dar a conocer nuestras culturas, nuestras tradiciones, danzas folclóricas, entre otras. Así que espero su apoyo, y que le den like a mi foto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Islia Flores, tengo 23 años de edad, y estudio psicología, también me gustaría ganar, y listo, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Alma Sauceda, y pues, espero que le den like a mi foto, porque también espero ganar, y gracias. Bueno, mi nombre es Giselle Zavales, estudio la carrera de periodismo, pues, tengo 23 años, y pues, me gustaría representar, la India bonita, de nuestro programa, y entonces, es una experiencia linda, y pues, espero su voto, y su apoyo. Ok, perfecto, pues, ya escuchó, el nombre de cada una de las chicas, pendiente de las páginas sociales, de las redes sociales, para que usted, pues, ya esté listo, para poder votar, y apoye, 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 la belleza, y el talento que atrae a estas hermosas jóvenes, que se han presentado aquí, para poder, pues, participar en este evento, que estaremos con muchas sorpresas, en punto de la siete de la mañana, este viernes, este, este viernes, así que, desde ya, usted las puede observar, yo les voy a decir que se pongan de pie, si me miran chaparritos, no les paren mucho, pero, no, estamos bien, estas hermosas chicas, quienes, pues, como les digo, son las que van a ser, una de ellas va a ser electa, Miss India bonita, de nuestra gente, así que, pues, ya ustedes les pueden ver, lo que voy a hacer, es que vamos a abrir un poco la cámara, y vamos a despedir el programa, con un poquito de música, y que ellas puedan hacer una pequeña pasarela, y van saliendo, y usted ya ahí las va a ir observando, así que, nuestra gente, gracias, 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 por habernos acompañado, esto es nuestra gente, así que ya sabe, las chicas que están participando, para el Miss India bonita, de nuestra gente, así que, gracias, yo me voy con estas hermosuras, vamos, vamos, los presentadores de nuestra gente, cuidan su figura, en AJ Fitness, y ya está listo,